¡Ay, Nazaret! Ojalá pudiera deciros que esto sigue siendo Nazaret. El virus se extendió por los poblados marítimos de Valencia. Gracias al aislamiento del barrio, fue el último en que había infectado. Ni la azal, ni la falta de transporte público, ni el circuito de Fórmula 1, pudieron contener a los zombies que llegaban del cabañal. Yo he sobrevivido, no porque sea más fuerte o más inteligente, sino porque he cumplido las normas de supervivencia a rajatabla. Normal número uno, rompe con telazos afectivos. Acepta que tus personas queridas pueden ser las primeras infectadas. Olvídate de tus sentimientos y huye, porque si no acabarás como ellos. ... No me mané la voz, miras siempre detrás. ... ¡Oh, por Dios! ¡Ay, que estáis sobratentos! Aunque estéis en lugar es seguro. Nunca va a tener guardia. Norma normal 3, cumple con tus responsabilidades. ¡Ay, mira, que tontos son los que van a la escuela! ¡Ya ves, tía! ¡Qué raro que estés tarde en tanto! ¡Vamos a llegar tarde al centro comercial! Si el día del ataque zombie no fuiste a la escuela y te quedaste sentado en un banco, te andarán comiendo a los zombies. ¡No, no, no! 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 ¡Cardio! Be advised that if infected becomes hostile, the only way to harm them is to shoot them in the head. Los primeros en Jael son los que comen más con fernos para sobrevivir, alimentación sana y ejercicio. La falta de financiación hizo que los colegios públicos no fueran seguros para los niños. Norma número 5, cuidado con los baños. Los zombies no tardan en espabilarse y detectan cómo estar relajado. ¡Joé, che, que uno lo puede indicar tranquila! ¡No, no, no! Norma número 6 Mata y remata La infección avanza No basta conservarse Asegúrate de darme un tiro en la cabeza Mata y remata Mata y remata Mata y remata Mata y remata Mata y remata